Hola, ¿qué tal? María José, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, sí, sí lo escucho. Ok, excelente. Bueno, se van incorporando los compañeros. Excelente. Buenas noches, Wendy Villalobos. Buenas noches, Carlos Mauricio García Merino. Bueno, en lo que van incorporándose los compañeros. Yo sé que algunos compañeros van saliendo del trabajo, otros compañeros van en el tráfico. Pero, igual, estamos en la penúltima clase. Ya estamos casi finalizando lo que son este curso de marketing digital, que es con el propósito de darles herramientas, de darles algunos fundamentos, de que ustedes puedan ejercer el marketing digital de la mejor manera posible. Y, sí, dice la compañera Wendy Villalobos, que van al tráfico. Sí, no se preocupen, valediente. Pues, igual, yo espero que llegue con bien a casa. Igual para todos los compañeros ahí que nos estaban comentando. ¿Sí? Entonces, como les decía, pues, ya estamos en la penúltima clase. Solo tenemos la clase de ahora miércoles y mañana jueves. Y con eso culminamos lo que es el proceso de formación continua en marketing digital. Y, bueno, como les he venido diciendo, ¿verdad? El curso es para darles algunos fundamentos para que ustedes visualicen qué es lo que se está haciendo o las nuevas tendencias de marketing. Recuerden que ahora viene cambiando muchas cosas, muchos procesos, está cambiando la forma de hacer negocios, la forma de hacer ventas, la forma de relacionarnos, ¿verdad? Para una mejor manera con nuestras comunidades, etcétera, etcétera. Y, bueno, por acá ya está empezando a llover, pero igual, por cualquier cosa, si se va la luz o cualquier detalle, ¿verdad? O sea, igual, me esperan, ¿verdad? A veces la luz vuelve un momento, ¿verdad? Y esa es mi hipótesis. También la naturaleza tiene su estrategia, ¿verdad? ¿Sí? Y nosotros, pues, igual nos vamos a acoplar, ¿verdad? Pero les informo eso por si se va la luz y todo eso, pues, igual, es una probabilidad, una posibilidad del 1% que pueda pasar. Pero, bueno, continuando, como les mencionaba, que ahorita el marketing, la forma de hacer negocios ya cambió, ¿sí? O está cambiando de una manera acelerada. Ahora, los negocios tienen que tener presencia digital, tienen que tener una marca digital que sea sólida, una marca que pueda dar credibilidad, una marca que sea de las más respetadas en el mercado. Y nosotros, los que trabajamos en marketing, tenemos que gestionar esas marcas, tenemos que darles un sentido de pertenencia. Y ahora, como yo les decía, también tenemos que ver cómo estas marcas evolucionan, cómo estas marcas son aceptadas ahora por nuestras comunidades digitales, ¿sí? Ahora, hay mucha evolución en lo que es la conciencia planetaria, la economía digital, y nosotros tenemos que ir viendo cómo hacemos de marketing una de las profesiones más rentables, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, yo sé que aquí hay compañeras y compañeros que han estudiado en la universidad, compañeros que trabajan en empresa privada, compañeros emprendedores, y nosotros tenemos que hacer de una manera eficaz, y nosotros tenemos que pensar siempre cómo mi trabajo lo puedo hacer de una manera eficiente, de una manera eficaz, usando la tecnología para hacer negocios, ¿sí? Entonces, por acá dice la compañera que igual está en el trabajo, María Elena, ok, no se preocupe. Bueno, me confirma, voy a compartir pantalla, porque me aviso si mira mi pantalla, ¿sí? Se ve la pizarra. Ok, vaya. Entonces, primero quiero iniciar, ¿verdad? Dando unas recomendaciones, porque igual, recuerden que hacer marketing en la Metasuite de Facebook, no es algo complicado, pero tenemos que tener algunas recomendaciones, ¿sí? Tenemos que tener unos consejos, ¿sí? Y la ciberseguridad. Ahora, hoy en día, la ciberseguridad de la información, los datos personales, los datos de las empresas, tenemos que resguardar. Recuerden que todo lo que hagamos en marketing, en activos digitales, tenemos que proteger esos activos, ¿sí? Entonces, algunos de los pequeños errores que se cometen, ¿verdad? En la parte digital, es que nuestras contraseñas, ¿verdad? Tienen el nombre de nuestra mascota, tienen el nombre, nuestro primer nombre, tienen, por decirles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sé que muchos de ustedes, sus contraseñas, vean, y no necesito que me lo digan, sus contraseñas, vean, son, por ejemplo, llevan el 1, 2, 3, 4. Y esto, como digo, es estadística, no crean que yo tenga una varita mágica, sino que visualicen, ¿sí? Entonces, por acá, habla de un poco de las contraseñas más comunes, vean, ¿sí? El nombre de su primer nombre, 1, 2, 3, 4, el nombre de su cumpleaños, etcétera, etcétera. Y eso, ¿por qué hago hincapié en eso, sí? Porque ustedes van a manejar presupuestos de dos ceros, de un cero, tres ceros, cuatro ceros. Presupuestos, hay dinero de por medio, ¿sí? Al hacer publicidad y negocio, ¿sí? Y si ustedes no toman las precauciones necesarias, entonces, esas contraseñas, por ejemplo, en sus cuentas de Facebook, tienen que tener sí o sí, tienen que tener algunas buenas prácticas de seguridad de la información o ciberseguridad, ¿sí? Entonces, estas contraseñas, por ejemplo, no se recomienda. La contraseña es su mascota, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El nombre de su mejor amigo, de su compañera de vida. El nombre, por ejemplo, o la fecha de cumpleaños. ¿Por qué les digo esto? Porque hay programas de código abierto, hay programas que le hackean eso en cuestión de segundos. 30 segundos, un minuto. Hay programas como Kali Linux, ¿sí? Con eso no les estoy metiendo miedo y no quiero asustarlos, como dicen, con el petate del muerto. No, solo tomen las recomendaciones, ¿sí? Hay programas como este programa que funciona en Linux, que le citan las contraseñas, va, bonita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pedrito, pedro, 28, 50, 23, o sea, número. Entonces, ahora, como les digo, estamos viviendo en una era de transformación digital sin precedentes, pero bien dice que a veces todos estos cambios traen con sí, o sea, más riesgos digitales, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, las marcas, las empresas tienen que protegerse, ¿sí? Entonces, algunas recomendaciones de seguridad que tienen que tener ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, es que si ustedes tienen una cuenta de Facebook, activen la autenticación de dos pasos, ¿verdad? ¿Sí? En Facebook. ¿Qué quiere decir? Que si alguien abre su cuenta de otro lugar del mundo, de un lugar desconocido, eso, pues, va a estar más resguardado, ese activo digital, ¿sí? Hay unos códigos que también los activan en Facebook. Por ejemplo, alguien quiere iniciar sesión, y entonces le manda un código, y ese código lo que hace, pues, protege su identidad, protege su perfil. Y lo otro que tenemos también es que tenemos que elegir contraseñas que sean complejas de descifrar para los programas, y vamos a hacer ejemplo de esas contraseñas, ¿sí? Entonces, como les reiteraba, tienen que activar la autenticación de dos pasos, los códigos de Facebook, tienen que tener también vinculado, ¿verdad? Un número de teléfono, su cuenta de Facebook, si alguien quiere hackearlo, les quiere robar información, imagínense que ustedes, ¿vea? Tienen una campaña de mil dólares corriendo, y les intersectan, ya sea su Facebook, entonces, ese dinero, o sea, lo va a tener que pagar, ¿vea? De su bolsa. No les digo que es algo que va a suceder, sino que es una posibilidad, es una probabilidad que suceda, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros recomendamos contraseñas, vea, que lleven números, lleven símbolos, y que signifique algo para usted, ¿sí? Entonces, por ejemplo, contraseñas, por ejemplo, en los servidores, ¿verdad? Hay muchas buenas prácticas, y vamos, por ejemplo, a inspirarnos, ¿verdad? En esta serie, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien vio esta serie, ¿verdad? Es una serie animada de los años ochenta, noventa, japonesa, si más no me equivoco. Entonces, en esta serie, ¿verdad? Serían algunos personajes, ¿sí? Entonces, les hago referencia a esto porque así se van a acordar de su contraseña, ¿sí? Entonces, ustedes lo van a asociar con una serie que le gustó, esta es una serie, pues, como digo, que ya hace varios años pasó, ¿verdad? Y miren el marketing, bien interesante, ¿sí? Los colores, las semióticas, las figuras y todo, pero, entonces, por ejemplo, digo yo, bueno, voy a hacer una contraseña, ¿sí? Entonces, como les menciono, tenemos que comenzar con números o podemos comenzar con una letra mayúscula, minúscula, pero tenemos que hacer una combinación, ¿sí? Entonces, le vamos a poner maestro, entonces, los símbolos, recuerden que entre más cosas, más símbolos, más elementos, lleve como un significado también intrínseco, los programas van a ser más difícil, incluso en la computación cuántica, que se viene en unos años, hay temas de evitar hackeos también, ¿sí? Entonces, acá, le vamos a poner maestro, entonces, si usted ve, la A, la transformamos en un arroba, el 3 en E, acá la S, la vamos a transformar en un símbolo de dólar, ¿verdad? Aquí le vamos a poner maestro, le vamos a poner otra, aquí, ¿verdad? Este no es una O, sino que es un cero, maestro, ahora vamos a poner un, un cero, ahora vamos a poner una S, minúscula, una H, un símbolo de exclamación, maestro, ro, sí, le vamos a poner maestro, sí, ahora vamos a poner el salvador, maestro Rochi, un 3, una L mayúscula, una, la S es un símbolo de dólar, otra vez el sal, otra vez, vamos a poner otra arroba, 10, 0, R, y aquí vamos como, con los símbolos, ¿sí? fleca, le vamos a poner, permítame, fleca asterisco, punto, punto, y aquí le vamos a poner un número, vamos a ponerle 23, sí, entonces, imagínense que alguien lo quiere hackear con, o quiere hackear su campaña en marketing digital, sí, como les digo, nosotros tenemos que estar preparados para lo bonito y para lo no tan bonito, sí, entonces, esto, como les digo, no es alguien, o sea, yo se los enseño para que lo apliquen, sí, a mí me hackearon las cuentas, se los comento a nivel personal, y desde entonces, no se imaginan todos los controles de seguridad, ¿verdad?, que manejan, ¿sí?, porque, como les digo, hay gente malintencionada, usted puede ser muy buena persona, puede ayudar a su vecino, pero eso no quiere decir que el mundo va a ser así como usted, ¿sí?, y por eso, por ejemplo, en la filosofía, nosotros estudiamos cómo tenemos la tesis y la antítesis, y tenemos una tesis, ¿qué quiere decir en términos prácticos en las tradiciones monásticas? Esto es el discernimiento de la conciencia, lo bueno que te puede pasar en marketing y lo no tan bueno que te puede pasar en marketing, los dos escenarios, siempre, cuando ustedes planifiquen una campaña publicitaria, miren esos dos escenarios, ¿sí?, ¿qué es lo bueno que te puede pasar y qué es lo no tan bueno, ¿sí? Lo bueno que te puede pasar es que la campaña sea un éxito rotundo, que la campaña, pues, se mueva, tengas muchos clientes, y lo otro es que alguien te quiera sabotear tu trabajo, te quiera dar en la nuca, así como decimos a buen salvadoreño y con mucho respeto. Entonces, este tipo de contraseñas son lo más extremo, los casos más extremos y como les digo, si ustedes están invirtiendo dinero, tiempo, y tienen que prepararse para los escenarios, si alguien, como les digo, quiere, incluso saboteando, o sea, usted va a tener la contraseña, incluso nosotros manejamos algo que se llama las capas de cebolla, entonces, primero, es una capa, si alguien decifra esta contraseña, tiene que pasar la siguiente capa, que es la de autenticación, es la de los códigos de Facebook, si pasa esa capa, tiene que pasar la otra capa, que es la de los, el número de teléfono, la validación a través del número de teléfono, entonces, la persona, como les digo, malintencionada que haga eso, en alguna etapa se va a diluir, porque ya usted ya planeó los escenarios y como les digo, nada es casualidad, no existe la suerte, solo existen consecuencias, así como decía, nada existe sin causa, solo consecuencias, entonces, nosotros con esto, nos preparamos a un escenario global, ¿sí? Entonces, si queremos hacer negocios globales, vamos a tener también que prevenir incidentes de ciberseguridad globales o posibles problemas, ¿sí? Hace poco, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner el hacking, caso IFX, hackeo en Latinoamérica, ¿sí? Esto se lo enseño, como les digo, no quiero asustarlos con el petate del muerto, pero, hace poco, hace tres días, hubo un caso, ¿verdad? Lean más al respecto, como les digo, no me crean a mí, yo solo soy un simple mensajero, ¿verdad? de todo esto, imagínense, hackearon a más de 34 entidades gubernamentales, empresas privadas y han colapsado todo, o sea, muchas cosas, ¿por qué se da esto? Porque las empresas no se lo toman en serio, ¿sí? Y pusieron esta imagen, miren, o sea, un ransomware, vamos a poner ransomware, un tipo de, porque muchos pueden decir, no, el profe es muy exagerado, el profe es mentira lo que nos dicen, tengo argumentos de peso, para argumentarles, y acá está incluso el comunicado, ¿sí? Entonces, estas empresas, como les digo, quizás no tenían estándares, alguna ISO, no tenían buenas prácticas de ciberseguridad, incluso está la ISO, hay una ISO de ciberseguridad, ¿qué es la ISO? Vamos a ver, 27.002, 2022, vamos a ver, ciberseguridad, entonces, han habido, este es el caso más reciente, hace como unos cinco días, han colapsado todo, o sea, un montón de empresas y organizaciones, solo por no asignar actualizaciones, aquí está, ¿verdad? Entonces, aquí habla un poquito de la ISO, de la 27.002, 2022, habla de los estándares, las recomendaciones, las buenas prácticas, y como les digo, ustedes que van a trabajar en marketing, tómense en serio, no lo miren como un chiste, esto como digo, es negocio, miren esto, que los pueden, en algún momento, alguien malicioso, les puede mandar, o sea, un, alguna, alguna cosa indebida, ¿verdad? y con esto, como les digo, no los quiero asustar, solo les quiero hacer conciencia que esto existe, que no es mentira, y hay estándares, yo les recomiendo, por ejemplo, con los equipos que yo trabajo, en marketing, en proyectos digitales, aplicamos esta ISO, ¿sí? Así se los digo, que pasen el nivel de esta ISO, o sea, algunas buenas prácticas, ¿verdad? no es que estemos certificados, y yo les diga, vayan a certificarse, o sea, con alguna empresa, no, solo les digo, que lean esto, ni las recomendaciones, y, y, y puedan aplicar, ¿sí? Entonces, vale, ¿por qué les estoy enseñando esto? Porque ustedes, van a trabajar, con activos digitales, sus activos digitales, van a ser sus cuentas, de Facebook, sus cuentas de banco, sus aplicaciones móviles, de pago, van a trabajar con, con firma electrónica certificada, que incluso se les recomiendo, que por ejemplo, ahora usted puede hacer un documento, puede firmar un documento, con legalidad, con jurisprudencia, en El Salvador, y es parte de marketing digital, muchas personas dicen, no, ¿y cómo me voy a mover de aquí a Usulután, a San Miguel, en tres horas? Yo le digo, sencillo, ¿qué le firmas un documento? Sacá tu firma electrónica certificada, ahorita hay tres proveedores, en El Salvador, que uno es Guanatá, el otro es el Banco Central de Reserva, y el otro es PBS, o PBSC, algo así, que es de Colombia, parece, entonces, esto nos ayuda a hacer negocios rápidos, ¿sí? Si andan a jugar ustedes, y van a decir, ay, es que el profe, eso, 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 eso es solo para la gente inteligente, solo para la gente que tiene dinero, no, 15 dólares, quitarle el amor, le digo yo, una camisa que te vas a comprar, a un par de zapatos, quitarle el amor, o sea, invertí en tu negocio, o sea, ¿sí? Entonces, ahora, como les digo, si ustedes son inteligentes, ya tienen que estar haciendo negocios digitales, incluso, si alguien los contacta por las redes sociales, y dice, mire, yo quiero una asesoría en marketing, ¿cómo puedo hacer? Vaya, mira, yo trabajo así, vaya, vos me, yo te firmo, o vos me firmas este documento digital, y trabajo 50% contra entrega, entonces, aquí está mi documentación, aquí ese es el depósito, entonces, esas son las personas que están ahorita comiéndose el mercado, ¿sí? O están agarrando una buena parte del pastel, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, Mariela, Carlos, Amilcar, Alma, Concepción, Blanca Yala, Tomás, Rosa, Andrea, Idalia, Delmi, Mariela, no. Ok, no hay preguntas. Todo claro, profe, gracias. Ok, bueno, entonces, ahora vamos entrando en materia, ¿sí? Entonces, esto era algo importante que se los tenía que enseñar, como les digo, muchos aprenden marketing digital, pero no aprenden la estrategia, ¿sí? De protección, ¿sí? Esto, como les digo, o sea, hay casos, incluso aquí en El Salvador, había unos grandes casos que en Twitter se pueden dar cuenta, y les digo, empresas no se lo toman en serio, empresas no se lo toman en serio, yo sí se lo digo, yo me lo tomo en serio, porque ya viví mi experiencia, nadie me lo contó, ya sé qué es lo que se siente, que te borran la cuenta de Facebook, y que te, o sea, por cuestiones, como les digo, a veces, que, o sea, uno pues dice, no, nunca me va a pasar, datos de repente pasan, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, ya estamos casi en la penúltima sesión, ya ahora y mañana finalizamos lo que es el curso, y siempre nos mantenemos en esta línea de acción, ¿sí? Comprender, conocer y practicar estrategias de Inbound, marketing, Facebook ADS, y el uso de la herramienta del Meta Business Suite, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado que Facebook, pues, Facebook ADS, ¿verdad? Son los anuncios pagados, ¿verdad? Que tenemos en nuestra sección de noticias, en la red social, y aparecen en la parte derecha de esos anuncios, entonces, nosotros contratamos esos anuncios, y para promocionar nuestro producto, nuestro servicio, etcétera, y por acá, ¿verdad? Hablábamos ayer de, de cómo aplicamos marketing digital, ¿sí? Entonces, estos pasos, como les digo, pueda que usted los haya aprendido, a la universidad, en la maestría, los haya aprendido diferentes, yo, como les digo, me especializo, o una de mis segundas especialidades, es análisis de información, ¿sí? cuando analizamos información, vemos oportunidades, vemos negocio, vemos debilidades, oportunidades de mejora, y nosotros decimos, bueno, entonces, casi todas mis clases, ¿verdad? igual con inglés corporativa, se basan en eso, en darles procesos, pasos, si una clase, les digo yo, no nos enseña un proceso, sino que nos enseña, ah, mira qué bonito, se mira este anuncio, yo ahorita, les puedo, les puedo haber enseñado, un video, ay, miren qué bonita esta imagen, pero yo quiero que ustedes entiendan, el cómo, ¿sí? el cómo, se aprende estructurando, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, esta es la fase uno, fase dos, entonces, cuando estructuramos información, se hace más fácil hacer negocio, más fácil entender un problema, entonces, a veces, como les digo, muchos profesores cometen ese, ese pequeño error didáctico, de pedagogía, que te enseñan un montón de cosas, y nada, o sea, nada te va a servir en la realidad, ¿sí? Yo, cuando, he recibido clases, tanto fuera, o dentro del país, les digo, o sea, soy un preguntón y medio, que, o sea, las clases, incluso, cuando termina, me dice, usted sí, se ha preguntado, porque, a través de las preguntas, así como dicen las personas, de marketing, si vos haces preguntas, y sabes hacer preguntas estratégicas, puntuales, usted va a estar avanzando, ¿sí? Por eso, siempre yo les digo, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, si no tienen preguntas, entonces, quiere decir que el tema va quedando claro, pero si no hay preguntas, o sea, si necesitamos que pregunte, pues, por ejemplo, alguien me puede decir, profe, y mire, y si tengo mi contraseña, en el banco, tengo que aplicar esto, si vos querés, como le digo, aplicarlo, o sea, como le digo, yo soy de esas personas, que, o de esos maestros, que me gusta, prevenir, ¿sí? Entonces, dice, hay un dicho, allá en el Medio Oriente, o en las comunidades digitales, dice, una persona inteligente, resuelve problemas, pero, una persona sabia, evita esos problemas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ser sabios, prevenir cosas, inteligentes, para corregir también, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, estos pasos, pues, ayer estuvimos haciendo unos pequeños, una pequeña sistematización, unas pequeñas variables, elementos, factores, para alcanzar resultados, ¿sí? Recuerden, que marketing, es como unir, o sea, unir varias realidades, hasta ahora, como dice, un concepto, el multiverso, ¿sí? En la física cuántica, los dobles cuánticos, entonces, son como realidades, que están corriendo, en un mismo, espacio-tiempo, y nosotros tenemos que comprender, esas realidades, para hacer dinero. Por ejemplo, si vemos ahora, todos los cambios, que está viviendo, El Salvador, cambios, me refiero, a, en temas sociales, en temas económicos, ustedes tienen que ver, qué cliente, está viniendo al país, que yo pueda, vender. Ahorita, por ejemplo, hay clientes, de otros países, que están viniendo, por ejemplo, hay personas, que están viniendo, de países, de Canadá, hay países, o turismo, de Estados Unidos, entonces, ese tipo de clientes, tiene un poquito más, o un poco más, capital adquisitivo, ¿sí? Para comprar. Entonces, ¿cómo usted, con Inbound Marketing, va a captar la atención, de este tipo de clientes, imagínense, ahora, por ejemplo, la compañera que trabaja, en la caja de crédito, ¿cómo usted puede, hacer un crédito, para estas personas, de fuera del país? Aunque eso, tenemos que ver, la normativa, la ley de, las leyes, primarias, secundarias, tenemos que ver, lo de la superintendencia, del sistema financiero, pero tenemos que ver, cómo, hacemos dinero, con ese tipo de clientes, o cómo, capturamos la atención, cómo hacemos Inbound, ¿ok? Vaya, me avisan, miren mi pantalla, miren mi, mi usuario. Sí, licenciado, buenas noches, dice, mira. Ok, como yo les mencionaba, cada cajita de esta, es un mundo de Mario, ¿sí? Mario, pues, es un juego, de, de los más importantes, que han existido, y esto, pues, como les menciono, la verdad, tenemos, diferentes cajitas, ¿sí? Entonces, la que yo, más he utilizado, es esta, ¿verdad? Recibir mensajes, ¿sí? Entonces, recuerden que Facebook, pues, o sea, o sea, como es una startup, o una aplicación, o es una empresa digital, ellos han cometido errores, han, han visto que no ha funcionado, han validado, entonces, ya nos dan, un canal, o un, nos dan, una estrategia, ganadora, hasta cierto punto, ¿sí? Como les menciono, si nosotros, hacemos esto, hacemos una campaña, yo tengo que tener claro, qué es lo que yo quiero, o sea, definir un objetivo, ¿sí? Mi objetivo puede ser, conseguir live, por ejemplo, ¿sí? Si yo soy una figura pública, o si ustedes trabajan para una figura pública, hay mucha gente que dice, yo solo quiero subir, que la gente me siga, que me mire como un referente, quiero que me, que me admiren por mi belleza, y es respetable, ¿sí? No vamos a cuestionar, como les digo, no somos quienes para cuestionar, pero, si las personas quieren que la gente lo siga, entonces, van a querer live, ¿sí? O visitas a un sitio web, ¿sí? Entonces, eso es un estilo de marketing, para ser determinado sector, ¿sí? Pero, si usted, quiere vender, ropa, quiere vender, zapatos, quiere vender, comida, usted necesita, que la gente, o sea, vender, o que la gente le pregunte, ¿sí? Entonces, vender, yo les digo, no es una transacción, ¿sí? Mucha gente se equivoca, se equivoca, en el sentido, de que, usted, muchas personas piensan, que es hacer, una transacción, que alguien saque su tarjeta, de crédito, y la compra, no, es una relación, ¿sí? Y eso lo dice Philip Kotler, también lo dicen algunos publicistas, no todos, ¿sí? Entonces, en una relación, incluso, yo le preguntaba, a mi maestro, y mis maestras publicistas, les decía yo, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿cuál es el futuro de los negocios? Me decía yo, me decían, es hacer amigos, si vos, te ganas la confianza, sincera, la, hacer, tener respeto, por tus, compañeros, tus comunidades, entonces, es hacer amigos, ¿sí? Y como le digo, a los amigos se les tiene que decir la verdad, no se les tiene que engañarme, ¿sí? Entonces, es un tema, bien, bien complejo, marketing, porque usted se vuelve, parte de, una marca, ¿sí? y si esa marca está diciendo cosas que no son coherentes, o que discrepan de lo que, de la, de lo que usted promociona, la gente se los va a comer vivos, la gente lo va a atomizar, y como le digo, o ahí voy a otro, a otra buena práctica, otra frase mítica, otra axioma, dice, todo lo que no evoluciona en tiempo y forma, será atomizado, por la misma fuerza que lo creó, ¿qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, hoy miran muchas marcas, marcas públicas, de influencers, de personas, de figuras públicas, que su discurso ya no cuaja, ¿por qué creen que no cuaja? porque de repente, han hecho muchas acciones, o muchas cosas, que no tienen coherencia con lo que dicen, entonces, hay algo que existe, incluso para los griegos, era la autoridad moral, entonces, no tienen una autoridad moral, para afirmar lo que dicen, entonces, si ustedes hacen marketing, definan que su propuesta de valor, sea real, sea auténtica, no mientan, prometan lo que cumplen, porque la gente, si usted no promete, o perdón, si usted no cumple, la gente, en vez de hacerle publicidad, va a cargar, como dicen, con esa carga, esa mala vibra, y lo va a atomizar, ahora en redes sociales, una marca, se los puede comer, si ustedes, siempre y cuando, no estén cumpliendo sus, o sea, estén cumpliendo con, con su, con su promesa, su propuesta de valor, el mercado, es tan voraz, que se los va a comer, ¿sí? y tienen que saber defenderse, ¿sí? Si ustedes, están cumpliendo, los indicadores, están cumpliendo su, su propósito, su propuesta, pero, se los quieren comer, así, me refiero, metafóricamente, a comer, se los quieren como, los quieren desplazar del mercado, ustedes tienen que, defenderse, con argumentos, defenderse, con métricas, con testimonio psicológico, entonces, como les digo, y evolucionar, ¿sí? Como les digo, muchas personas, están en el, en el, en el ambiente, eh, digital, pero, desconocen que ese, o sea, eso está evolucionando, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es parte de la estrategia, para hacer publicidad, ¿sí? Entonces, me voy por acá, me voy a recibir mensajes, entonces, acá, me muestra, eh, un, un escenario, ¿verdad? ¿sí? De, para hacer segmentación, esta es una marca que, que yo hice, ¿verdad? Con semiótica, con psicología, la gestal, tal vez usted no la comprenda ahorita, pero tal vez la, la descifre después, y bueno, acá, eh, vamos a ver, entonces, recuerden que, esta pantalla, ustedes, le tienen que quitar, se tienen que quitar el miedo, ¿sí? Entonces, acá, yo voy a hacer, una segmentación específica, ¿sí? Entonces, la segmentación, lo hablábamos nosotros, en algunas clases, ¿verdad? Que, la segmentación, la podemos hacer, eh, de diferentes formas, ¿sí? Entonces, la segmentación, nos ayuda, a tener, mejor, mejor delimitado, nuestro mercado, ¿sí? Bueno, entonces, estamos en la segmentación, ¿sí? Entonces, la segmentación, dice, es una técnica de marketing, que consiste en categorizar consumidores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, si quiero vender, por ejemplo, vamos a hacer el caso, ¿quién, quién, a quién le gustaría colaborar? ¿Tú pediremos a Mariela? Buenas noches. ¿Podemos poner un caso hipotético, de su emprendimiento, de ejemplo? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo, soy empleada de una cooperativa de ahorro y crédito. Ok. ¿Qué le parece si hacemos ahí una segmentación? Imagínese que usted ya está haciendo el comercial, con el que ha promocionado que me dijo. ¿Sí? ¿Qué le parece? Vale. Sí. Entonces, ¿quiénes? Aquí es donde les digo, va la magia. ¿Quiénes compran créditos? ¿Qué rango de edad? Ahorita vamos a empezar a delimitar lo que es la edad aproximada. ¿Sí? ¿Quiénes tienen un poder adquisitivo para sacar un crédito? Desde su experiencia. Me está hablando de edad, ¿verdad? Edad, ¿sí? Hombres y mujeres. Pienso que desde, por poner así, desde los 25 años, porque ya tienen un empleo fijo, estabilidad, desde los 25, y es, quiero ver, y sí puede ser hasta los 55 años, digamos, porque esa es la edad quizás para la jubilación y todo eso. Ok. Entonces, ya delimitamos de 25 a 55, ¿verdad? ¿Sí? Y son hombres y mujeres. Entonces, ese es el primer punto, súper específico, ¿sí? Entonces, luego, ¿en qué área le gustaría correr la campaña, compañera? ¿En qué sector? ¿Puede ser en Chalatenango? Ok. Dígame un lugar más específico, o sea, porque Chalatenango es bien grande, ¿sí? Puede ser en Chalatenango, Chalatenango, digamos. Vamos a ver, Chalatenango, vaya, Chalatenango, Chalatenango, ¿sí? Nos vamos al epicentro de Chalatenango, vamos a quitar el de San Salvador. Entonces, si ustedes miran por acá, Chalatenango, o sea, casi abarcamos, ¿verdad? Hay un epicentro de 40 kilómetros a la redonda, que, donde ponemos aquí, verdad, ¿sí? Y si queremos, incluso, hasta podemos abarcar parte de Guatemala, ¿sí? Entonces, acá, como les digo, va a depender, ¿sí? Pero, dígame, qué, o sea, digamos, qué otras personas, o de qué departamento, vienen a Chalatenango, ¿sí? Y que tienen poder adquisitivo, y creen que pueden comprar un crédito. Tenemos también de San Salvador. Más o menos, ¿de qué lugares? No, no, solo para poner hipotéticamente. Puede ser de Aguilares, o de Apopa, que son los municipios más cercanos a Chalatenango. Vaya, Aguilares, vaya, entonces, vamos a poner otra cajita por acá, ¿sí? Entonces, permítanme, vaya, esta es la de, quiero ver, sí, la de Aguilares, ¿sí? Lo vamos a limitar a 33 kilómetros, y Apopa, Apopa tiene un gran, una gran fuente de, o sea, es un epicentro de comercio ahí, ¿sí? Grandísimo. Imagínense, para que hicieran una nueva Plaza del Mundo ahí, es porque hay dinero, no crean que, es por, solo por decir, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ya tiramos como tres, o sea, para estos tres lugares, les va a aparecer, ¿sí? Vaya, entonces, con esto, como les digo, pero falta todavía, ¿sí? La segmentación, ¿sí? Entonces, más o menos, desde lo que usted ha visto, ¿quiénes son los que sacan más crédito, por ejemplo, ahí en su trabajo, o lo que ha visto ahí, ¿verdad? A nivel de observación, no quiero detalles, como digo, mire, bien puntuales, pero nos puede dar, tal vez, algún ejemplo, para ir dándole forma aquí, a la segmentación del anuncio, ¿sí? Me habla de, hombres, o mujeres, o, o de la actividad económica. Vaya, la actividad económica, por ejemplo, usted me puede decir, son doctores, por ejemplo, son dentistas, son comerciantes de frijoles, de maicillos, ¿sí? Entonces, ¿qué perfiles usted ha visto? Sí, yo ahorita voy a buscar las variables, ahorita, como digo, estamos improvisando este anuncio con datos reales, ¿sí? Puede ser microempresarios, empresarios, comerciantes. Microempresarios, vamos a buscar esa categoría. Mira, aquí ya está un comportamiento, ¿sí? Pequeños empresarios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes más tienen poder adquisitivo en El Salvador? Para sacar un crédito, los empleados fijos. Sí, empleados fijos. Vaya, vamos a buscar, miren, aquí, yo recuerdo que una clase les decía, tenemos que buscar, o tienen que aprender ustedes a hacer un modelo de monetización, ¿sí? El B2B, entonces esto, empleados de grandes empresas, ¿sí? Son empleados, por ejemplo, ¿hay alguna empresa multinacional cerca ahí que tenga más de 500 empleados? Compañera. No, aquí en Chalate no, y quizás de que tengamos clientes así, no. Va, pero recuerden que esto por lo general son, va, por ejemplo, esta categoría puede entrar en la gente que trabaja en gobierno, ¿sí? Incluso, lo que hace el algoritmo de Facebook es que hace, es como una araña, ¿sí? Para que la araña, o sea, conecte con esos perfiles, por ejemplo, alguien en el perfil puede decir, trabaja en el ministerio tal, trabaja para el gobierno de El Salvador, un ejemplo. Entonces, esta categoría, lo que nos va a hacer, nos va a incluir ese tipo de perfiles, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a poner, eh, empleado público, vamos a ver si sale algo relacionado, ¿verdad? Aquí hay otro, ¿mí? Esta otra categoría son de las mejores, ¿verdad? Que yo he ocupado y me funcionan, ¿sí? Empleado de pequeñas empresas, de 10 a 200 empleados, ¿sí? Vamos a poner comerciante, vamos a ver si existe esa categoría, ¿verdad? Comerciante, ¿sí? Entonces, si ustedes miran por acá, por un momento, aquí hay unos numeritos, ¿sí? Entonces, entre más, yo le llamo a las segmentaciones que tenemos que hacer, cruzadas, ¿verdad? Con variables, ¿sí? Por un lado estamos con empleados públicos, por el otro lado estamos con emprendedores, por el otro lado estamos con estudiantes, o sea, para que sea cruzado, ¿sí? El algoritmo, según las normas de la comunidad, va a necesitar que nosotros, crucemos datos de todos lados, ¿sí? Si yo quiero venderle, por ejemplo, solo a personas de empleados públicos, no me va a permitir, porque a ellos les gusta hacer la publicidad cruzada, ¿sí? Se dieron cuenta de que había un aspecto discriminatorio, a no incluir otras variables, otros elementos, otros factores, pero aquí vamos a agregarle un poco la estrategia, ¿sí? Entonces, las personas que tienen más poder adquisitivo, ¿verdad? Según el BCR, la Digest, que ahora está en el BCR, incluso yo, yo conozco varias personas ahí, que hacen esas segmentaciones, súper chévere, como hacen todos esos análisis de datos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Vamos a ver personas, vamos a poner, vamos a ponerle viajeros, ¿sí? Las personas que tienen la capacidad de comprarse un boleto de avión de 500 dólares, o sea, tienen la capacidad de comprar una casa, un crédito, porque, o sea, están moviendo dinero, ¿sí? Entonces, esta variable, como les digo, es la cerecita del pastel, ¿sí? Viajeros frecuentes. Por ejemplo, alguien publicaba, y miren cómo subió, miren cómo subió el epicentro, o la muestra, en estadística, a 578 mil, que podemos abarcar, ¿sí? Entonces, recuerden, como les digo, nosotros, esta es ya la inteligencia de negocio, ¿sí? Tenemos que saber si en Chalatenango hay ganadero, vamos a ver si existe esa variable, es verdad ese dato, compañero, ¿hay ganadero? Sí, hay bastante, puede incluirlo también. Vaya, vamos a ver si sale ganadero, vamos a ver, no, no sale, vamos a ver, una palabra que se parezca ganadero, o que sea símil, sea como un símil, vamos a poner comerciantes de animales, vamos a ver, comerciantes, animales, animales, pero, aquí es donde vamos delimitando el mercado, vacas las vamos a poner acá, ¿va? la gente que le gustan, o sea, vender y comprar ganado a los tiangres, o sea, y aquí mire, subió, mire un poquito, no, creo que no, no sé si subió, vamos a ver, los tiangres, vamos a ver la gente que le gusta ir a los tiangres, no sé si escribe así, no, compra y venta, ¿sí? la gente que le gusta compra y venta, vamos a ver, compradores que interactúan, construcción, los de construcción, esa gente tiene pista, vamos a poner, mire, aquí sí subió, mire, 650 y no sé cuánto, vamos a ver los comerciantes, la gente que hace, ah, los abogados, también, vean, tienen poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces, toda la persona que la, que en su Facebook diga, ah, soy abogado, miro esto, ¿sí? Etcétera, entonces, miren, aquí subió un poco, ¿verdad? Sí, entonces, lo que estamos haciendo, como digo, es una segmentación cruzada, estamos cruzando variables cualitativas, cuantitativas, estamos haciendo diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, entre más segmentado, y como digo, esta variable, no la va a dictar ustedes, sino que el mercado, tiene que conocer, como los gitanos, así como dice, tiene que conocer, como los gitanos, leen la palma y la mano, tiene que conocer bien sus variables, ¿sí? Por ejemplo, yo hace, hace varios meses, hice una, una publicidad para un hotel, y cruzamos, cruzamos un montón de variables, ¿sí? Y le digo, los resultados, pues van a depender de su capacidad, yo siempre les digo, su activo es su mente, su conciencia, su imaginación, su capacidad creativa, su conocimiento, y acá, por ejemplo, yo por, por el tiempo, vea, le voy a dar aquí guardar, ¿sí? Para que guarde esta segmentación, ¿sí? Entonces, lo que, en conclusión, va a aparecer la publicidad, eh, para la gente de Apopa, o para algunas personas de San Salvador, para algunas, para todas las personas, vea, de Chalatenango, le vamos a guardar público, y si ustedes miran, vea, ¿sí? Acá ya tengo una aproximación, vea, de mi público, para yo vender créditos, así como la compañera Mariela, está ahí en Chalatenango, etcétera, etcétera, entonces, ya tengo la segmentación, lo más difícil, creería yo, para hacer publicidad, eh, con la meta de Business Suite, de Facebook, es hacer las segmentaciones, que vayan súper específicas, y acá, ¿sí? Yo, por lo general, recomiendo que tres días, por ejemplo, aquí dice, fecha de inicio, el 20, ¿sí? Y acá, la fecha de finalización, yo recomiendo que sean tres días, vea, lo mínimo que tienen que hacer, vea, pero como les digo, depende de la cobija, hasta, hasta cuánto nos alcance, así va a ser, como, un poco la, la, la cuestión, ¿sí? Entonces, aquí, Facebook recomienda cuatro, pero, como les digo, ¿sí? Va a depender, ¿sí? Entonces, vamos a elegir cuatro, por recomendación, mira, el algoritmo es súper inteligente, como les digo, ellos trabajan con inteligencia artificial, y acá dice, el presupuesto diario, ¿sí? Vamos a ver por acá, acá dice que el presupuesto diario, como les digo, puede ser de cinco dólares, y son cinco, cinco por cuatro, veinte, entonces, aquí, usted tiene que sentarse, y ponerle bien atención, y leer lo que está haciendo, ¿sí? Aquí dice que vamos a llegar a un estimado, mil ocho, mil ochenta cuentas, cinco mil trescientas cuentas, por día, entonces, y acá dice que vamos a tener, esto es como el ROI, o retorno de la inversión, no es primero un ROI, nada que ver, ¿sí? El ROI es esto, ¿sí? ¿Cómo, cuál va a ser el posible escenario de, permítame, el escenario de retorno del dinero, ¿sí? Entonces, el ROI, es el retorno de la inversión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de veinte dólares que yo meta, por acá, voy a obtener posiblemente, entre un cliente, a diez prospectos, no son clientes todavía, ahí si me equivoqué, son prospectos de clientes, para que usted, venda su producto, o servicio, que en este caso, serían los créditos, ¿sí? Entonces, recuerden que, por ejemplo, de veinte dólares, ¿verdad? ¿sí? Vamos a ver, aproximadamente, el retorno de la inversión, puede ser entre un uno por ciento, a un cinco por ciento, a un diez por ciento, o sea, los veinte dólares, los podemos sacar, ¿sí? Nuestra inversión inicial, ¿sí? Entonces, como digo, esto, es un escenario predictivo, de lo que puede suceder a futuro, ¿sí? Recuerden que yo les digo siempre, no me crean a mí, creanle a la ciencia, al método, a la técnica, a la ingeniería, y como les digo, nosotros no vamos a inventar las ruedas, sino que vamos a hacer que las ruedas se mire mejor, ¿sí? ¿Quién me ayuda con una calculadora? Mariela, no puede cargar una calculadora, ahí en su computadora, ¿sí? Divida veinte entre cien, ya les voy a decir por qué, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto nos da? Eh, sería quizás, eh, punto cero dos. Punto cero dos. Ok. Ahora, dividan diez entre punto cero dos, ¿sí? ¿Cuánto les da? Cincuenta. Diez entre punto, entre cero punto dos. No, no tiene que darle cincuenta. Tiene que darle menos, como uno, uno por ciento, o cinco, algo así. ¿De cuántos decimales estamos hablando? ¿De cero punto dos, o de cero punto cero dos? Vaya, permítame, ya les digo. Vaya, voy a hacer, no miran una calculadora en mi pantalla. No. No, va. Vaya, vamos a dividir, vaya, ya tengo aquí una calculadora. Es veinte entre cien. ¿Por qué? Porque voy a sacar el porcentaje, ¿cuánto equivale? Diez dólares, en, digamos, o diez usuarios, para sacar el, el monto. Da cero punto dos, ¿sí? Veinte entre cien, da cero punto dos. Entonces, voy a dividir diez, entre cero punto dos, o cero punto veinte, y nos da cincuenta. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo invierto, o sea, veinte dólares, ¿sí? Entonces, el retorno puede variar entre un cincuenta por ciento, ¿sí? De mi inversión, ¿sí? Entonces, recuerden que como les digo, esto nos ayuda a nosotros a decir, bueno, si posiblemente diez clientes, ¿verdad? Y les vendo, por ejemplo, voy a tener diez clientes y les vendo un producto de cincuenta dólares, por ejemplo, se vuelven quinientos dólares. Entonces, y mi inversión fueron veinte dólares. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Yo les digo que sí vale la pena, ¿sí? Entonces, esto que aparece por acá es un pequeño, digamos, una pequeña predicción del algoritmo que posiblemente vamos a obtener diez clientes, ¿sí? Entonces, nuestra publicidad dice que va a llegar a mil ochocientas cuentas, a cinco mil, ese es como un ratio, un indicador, un ratio como para los financieros, un indicador para los economistas. Entonces, aproximadamente van a consultar o van a ser mis prospectos diez personas, ¿sí? Les puedo vender un crédito de cinco mil dólares, de mil dólares, entonces, y la publicidad va a valio veinte, o sea, o tiene veinte dólares de inversión, entonces vale la pena, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, voy a ir aumentando, por ejemplo, yo he corrido campañas incluso de veinticinco dólares, de ochenta, si ustedes miran, miren cómo sube la, o sea, las probabilidades, bien dicen, en un dicho por ahí, que al que más tiene, más se le va a dar, dice, entonces, es cierto porque, o sea, es lógica, si usted invierte más presupuesto, entonces vamos a invertir ochenta dólares por día, pautado en Facebook, y aquí me hace la predicción que va a obtener, vamos a obtener entre diecisiete a cuarenta y ocho respuestas, ¿sí? Y como le digo, este es un aproximado, ¿sí? si bien es cierto, no es una verdad absoluta, no es un dogma inmutable de comercial, pero, nos va a servir para calcular cuántos posibles clientes, entonces, cuando yo llegue a la reunión, a la mesa directiva, al consejo de administración de la empresa, de la, el call center, la empresa digital, yo les digo, nosotros, quiero que me aprueben un presupuesto de trescientos veinte dólares para correr la campaña en Chalatenango del anuncio publicitario para abrir el crédito de las microempresarios extranjeros, un ejemplo, y el aproximado, nuestra rentabilidad, según el algoritmo de Google, no según lo que diga yo, verdad, sino que son entre diecisiete a cuarenta y ocho clientes, posibles, o prospectos que vamos a tener, ¿sí? Entonces, ya la junta directiva va a deliberar, les va a decir, sí, está creíble y lo que hace usted, le toma una captura de pantalla a esto y ya con esto convence a la gente, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les digo, marketing está preparado para lo bueno y para lo no tan bueno, ¿sí? Esto, como les digo, no, o sea, para que ustedes se quiten el miedo y que miren que funciona, o sea, casi es como, o sea, algo súper bonito, cuando ustedes hacen su primera pauta, cuando le están escribiendo gente de la nada, y le están preguntando, ¿y dónde entregan? ¿Cuánto vale su servicio? ¿Dónde están ubicados? Entonces, eso, así se los digo, es bien extraordinario, ¿sí? Entonces, yo incluso he corrido campañas publicitarias, cuando, o sea, cuando nuestro propósito ha sido que tener datos, datos comerciales, no datos personales, ¿sí? Sino que datos comerciales para nosotros mandar correos electrónicos, ¿sí? Entonces, el ROI, o nuestro retorno a la inversión, es el correo electrónico y el perfil de WhatsApp o de Facebook, ¿sí? Entonces, ya con eso nosotros podemos hacer prospectos, pero como les digo, nada de esto va a existir si usted no tiene la conciencia, si usted no se toma en serio marketing, si usted no prueba, si no testea el mercado, si no hace anuncio, entonces, esto es lo que está cambiando industrias, cambiando sectores, haciendo dinero para los emprendedores digitales y ustedes tienen que estar en esa línea de acción, ¿sí? El día de mañana vamos a hacer otros ejemplos, ahorita como les digo, solo voy paso a paso, no quiero empacharme con tanta cosa, pero es lo que les digo, y acá por ejemplo me dice que 50 dólares, o sea, me dice que 50 dólares es el mini, o sea, como el límite por las leyes normativas internacionales del Gafit, del Gafilat, que por la cosa se ha dado dinero, o sea, estas plataformas, como digo, hasta le van dando recomendaciones, ¿sí? Entonces, esto como les digo, no es algo difícil, pero sí es algo que tiene que vivir su experiencia, ¿sí? Hasta que no se equivoque en una segmentación, hasta que no se equivoque en un anuncio, ustedes no van a obtener resultados si no están equivocándose, o haciendo, digamos, mejores segmentaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Por acá me decía, dice el compañero Tomás que está lloviendo por allá, ¿verdad? ¿sí? También Nancy, dice, Carlos Mauricio Merino, si yo voy a dar el siguiente curso, no estoy seguro, ¿sí? El de Inbound Marketing, yo incluso lo doy con inglés corporativo, ojalá que sí, ¿verdad? Pero igual, si ustedes se inscriben, pregúntenme, ¿a quién va a ser nuestro profesor? ¿sí? Entonces, Lea Berenice, dice comerciante, entonces, siempre, siempre, como les digo, o sea, yo tengo mi estilo de enseñar y otros maestros tienen su propio estilo, no les digo que es bueno ni malo, sino que cada quien tiene su propia, su propia estrategia didáctica, pedagógica, y en lo que algo, en lo que yo sí me gusta dejar huella, es enseñar de realidad, ¿verdad? Yo les puedo haber enseñado, o sea, les puedo haber enseñado un proceso bien bonito, les puedo enseñar un libro, mire qué bonito se mira este video, mire esto, entonces, de nada me sirve, yo les digo, como publicistas, yo aprendo que seamos prácticos, ¿sí? Entonces, y hablando de practicidad, pues, compañera Mariela, dígame, qué cosa práctica se lleva para ya hacer las segmentaciones cuando usted lance la campaña publicitaria, yo sé que va a ser un éxito, y coméntenlo, ¿sí? Vamos haciendo la sesión ahí, ya para ir finalizando las clases, adelante, compañera. Gracias. Pues, yo quería aprender más que todo sobre cómo hacer el anuncio, ¿verdad? Entonces, pero ya vi que que no es tan complicado si uno lo hace despacio, porque hay que ver, hay que analizar como usted dice, qué es lo que uno va a ir, los pasos que va a ir siguiendo. La otra pregunta que tenía es que yo he estado viendo así que salen videos de cómo hacer esos anuncios, pero dicen que al principio no es de hacer una gran inversión, no sé si será verdad, porque dicen que que Facebook no como que como que no le da la, digamos, todo lo que le ofrece ahí al principio, digamos, ¿verdad? Entonces, no recibe uno mucho, digamos, muchas vistas o muchos clientes, entonces, no sé si si será verdad eso. Ok, entonces, el algoritmo, recuerde que usted tiene que educar al algoritmo, ¿sí? Entonces, la primera recomendación, pruebe con 20 dólares, por ejemplo, 25, ¿sí? Luego, recuerden que no solo pueden estar corriendo una campaña al mismo tiempo, pueden ser 5, 8, dependiendo también que tengan eso en la tarjeta de crédito de débito, Mastercard o Visa, ¿sí? Entonces, si ustedes prueban, como les digo, o sea, se van a quitar el miedo, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de tirar campañas desde cero y vamos probando segmentaciones nuevas, ¿sí? Por ejemplo, es muy probable que para un sector de Chalatenango pongamos una segmentación distinta, donde nos enfoquemos más en la clase trabajadora o a otra, más en los empleados de gobierno o empleados públicos, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, como les digo, va a tener resultados, ¿sí? Entonces, no importa si le pones cinco dólares, veinte, pero la idea es que se vaya acostumbrando a hacer las segmentaciones. Entonces, esa sería mi recomendación, compañera, en específico. Bueno, muchas gracias y sí, me llevo bastante aprendizaje este día. Ok, excelente. Compañera Delmi Sánchez, buenas noches. Díganme, ¿qué aprendizaje práctico lleva para allá hacer pistola el día de mañana con marketing digital? Hola, buenas noches. Sí, la verdad es que he aprendido mucho, es muy interesante saber cómo hacer una buena segmentación para poder llegar a nuestro público objetivo, pero yo tenía una duda, por ejemplo, si yo quiero hacer un anuncio solo desde la app, por ejemplo, de Instagram, donde dice promocionar publicación, ¿cuál es la diferencia o cuál es lo ideal? ¿Hacerlo desde el meta business o hacerlo desde promocionar una publicación? Pues, la más estratégica es desde la meta business porque desde ahí tiene más acceso a más opciones, por ejemplo, usted puede hacer una publicidad, por ejemplo, solo le va a crear anuncio, pero el detalle está que si nos limitamos, o sea, hay muchas limitaciones, ahí no puede segmentar, no puede hacer algo bien específico, entonces, yo recomiendo siempre desde meta business desde ahí controlar la mayoría de anuncios y pues, como les digo, va a depender también de lo que si sus clientes consideran que están en Instagram, podría probar de haber segmentación para eso, pero, por lo general, o sea, lo tenemos que hacer desde esa opción, porque nos da más, o sea, más variable, ¿verdad? Para manejar, ¿sí? Ok. Gracias. ¿No tiene alguna otra pregunta? No. No, por el momento no. Ok, excelente. Compañera Alicia Vázquez, cuéntenme, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? Adelante. que me parece muy interesante lo que nos acaba de explicar, aparte de que es muy importante conocer el mercado para poder realizar una excelente segmentación para poder manejar todos los campos que se nos dan ahí en la meta business para poder realizar lo que es la promoción. Ok. Excelente. Compañera Blanca, adelante, active su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es porque yo había hecho este, similar a lo que usted estaba explicando de Facebook o Business, pero yo lo hice, o sea, tengo mi Facebook y ahí decía, porque lo había hecho anteriormente de estas clases, en una página, no sé si es igual o sería parte que tendría que tener Facebook Business. Vaya, lo hizo en esa, o sea, en la pantalla que le estaba proyectando, sí. Lo hizo en ese menú o de otro menú. No, de otro, o sea, en el Facebook allí dice, no sé si han visto que dice páginas, como en hacer páginas. Sí, entonces, recuerden que hay dos formas de hacer pautas, sí, uno es ocupando toda la suite, que es la que yo les estoy enseñando, y la otra forma es que no aparecen otras opciones, pero hay otra forma, sí. Entonces, una forma es, digamos, como les dije, es menos, es menos conocida que es esta, sí. Entonces, esta es como la forma que casi nadie conoce, pero la otra forma, ¿le puede funcionar? Sí, le puede funcionar, pero está muy limitada, para mí está muy limitada, yo casi no lo ocupo eso, sí, sino que yo ocupo desde acá, desde el administrador de anuncios, puede hacer todas las segmentaciones, y tiene más opciones que hacerlo desde la, donde dice, solo promocionar páginas, entonces, se limita mucho la otra opción, ¿sí? ¿Otra pregunta? Ok. Sí, Está muy bien, gracias. Va, Mariela Hernández, coméntenme. Se me olvidó preguntarle, licenciada, con respecto a los anuncios, el anuncio, como hay que hacerlo nosotros, ¿verdad? Correcto. Digamos, desde Facebook Ads, parece que se llama, porque a veces aparece ahí una opción que dice, promocionar publicación. Esa opción no la recomiendo, o sea, ¿verdad que no? No, recuerden que, para que una inversión sea rentable, sea bien estratégica, háganlo desde, o sea, desde, o sea, desde la raíz, desde la estructura, donde se hacen las mejores segmentaciones, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, incluso el enlace, se lo voy a mandar al grupo, permítanme, para que ustedes, como les digo, prueben, ¿verdad? Pónganle, o quítenle, quítenle ahí, ¿verdad? El amor a 25 dólares, 20 dólares, que se los pueden gastar en una salida a un centro comercial, inviértanlo, ¿sí? Y prueben, ¿sí? Pero recuerden que, una cosa, es invertir, pero garanticen que, cómo van a hacer llegar su producto o servicio, ¿sí? Pongan a la venta, no sé, algún producto que ya no ocupen en la, en la casa, pongan, no sé, en venta algo, entonces, para que ustedes, se, digamos, se quiten el miedo, ¿sí? Entonces, eso, como les digo, es con el propósito que ustedes mejoran, ahí se los mandé al grupo ya, ¿sí? Entonces, esa opción que les aparece, dice, promocionar páginas, entonces, es muy generalista, ¿sí? Yo soy del pensamiento o me acostumbré a pensar en agencias de publicidad, a pensar con marcas, mi pensamiento, mi mente, funciona con pensamiento científico e inductivo, ir de lo específico a lo general, y la publicidad tradicional es de lo general a lo específico. En términos prácticos, yo, me gustan todos los detalles, ¿sí? Me gusta ver los detalles, el cómo, los intereses, la demografía, las variables cualitativas, cuantitativas, el ROI, la predictividad, o sea, hay muchos elementos, ¿sí? Entonces, ese sería mi consejo, compañera, ¿sí? El botón promocionar, dice, solo es para darle like a la publicación, no es para otras cosas, exacto, ¿sí? Entonces, y como les digo, yo esa opción no recomiendo hacer esa segmentación porque es muy general, ¿sí? Yo, yo siempre, o sea, enseño eso, que lo hagamos desde esa, o sea, desde la, desde la suite, ¿sí? Incluso ahí lo tienen en el grupo, les mandé un enlace para que lo puedan tener en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, levante la mano, no, todo claro. Sí, Licia, una pregunta. Ah, dígame, con mucho gusto. Bueno, el Facebook de la, de la empresa, lo tengo en un Facebook personal, pero el propio correo que se usa en la empresa no se ocupó en ese momento, o sea, no, hay alguna forma de cambiarlo porque como por el nombre es difícil volverlo a, o sea, porque hay otros nombres similares, entonces, ¿qué se puede hacer y mantener el mismo correo o alguna forma de ya hacerlo como sacarlo de mi correo personal? Vaya, sí, ya te entendí, vaya, en ese caso, lo que tienes que hacer, vaya, recuerden que las fanpages son las que se promocionan, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tu nombre, compañero, Amilcar, si yo quiero que Amilcar, ese ADCB, quiero promocionar en esa página, entonces, lo que te hace, digamos, vos contratás, me contratás a mí, a Juan, a Juan Antares, ¿sí? Me contratás y me decís, hágame publicidad en esta página, ¿sí? Entonces, vos lo que haces, me asignás un rol de administrador, o editor de esa página, entonces, cuando vos me asignás ese rol, yo me convierto administrador de tu página, Amilcar, S.A.S.B., entonces, si vos, en algún momento, me decís, yo no quiero que me brinde los servicios de publicidad, ¿sí, Juan Antares, entonces, vos me das de baja en mi perfil o me quitas de administrador y automáticamente me quitas de administrador, yo ya no voy a poder hacer publicidad, ni voy a poder sincronizar ni hacer ningún proceso comercial digital en esa página, ¿sí? Entonces, esa sería como la solución más práctica, ¿sí? Que le den de baja los privilegios, ¿sí? Que le den de baja les da baja y los privilegios, Gracias por ver el video.